...y con magia negra y por medio del poder de la Santísima Muerte, con lápidas, con flores ofrecidas a un panteón, regreso al ser amado, ligado, dominado, rendido y sometido de donde esté y con quien esté. Trabajo ciencias oscurantistas ocultas, no me confunda con charlatanes, con agoreros, con habladores de mentira, yo regreso al ser amado, ligado, dominado, rendido, sometido y doblegado de por vida, para que usted sea feliz en todos los campos espirituales y en todos los aspectos que usted desee triunfar. Recuerde que soy Sebastián Santeiros, espiritista y parapsicólogo, maestro en ciencias ocultas, médico invisible de la Universidad de Sao Pablo de Brasil, conozco la alta parapsicología del Espiritismo sin Fronteras a través de la dinámica mental.